El trabajo con los niños en el aula o el que hacemos junto a ellos siempre es un desafío, siempre está ensamblado de alegría y de saberes que siempre son búsquedas, que siempre parten de preguntas o de palabras que llegan a la sala y vamos como tejiendo, como ilvanando ideas, atravesados siempre por los afectos y por las emociones. Eso es la salita en un jardín de infantes. Y hoy las emociones a flor de piel porque ese trabajo se termina y hoy son los egresados y egresadas de este año. Exactamente, se está culminando esta etapa, nos quedan unos días para encontrarnos, para estar juntos, pero hoy es un día de celebración, de alegría, de tiempo vivido que hoy lo celebramos aquí en la universidad. ¿De qué forma se va a estar haciendo la entrega de los diplomas? Para que ellos se lleven este gran recuerdo a sus hogares. Bueno, los niños van a ser llamados, van a ser acompañados por docentes que han acompañado en algún momento su transitar en el jardín y van a ser recibidos junto a su familia aquí en el aula mayor, con todo el afecto, con todo el amor y con lo que simboliza un diploma. ¿Y qué simboliza las familias para el Jardín Rosarito Vera? Familia y jardín, tiene que haber un puente con muchísima comunicación, porque los niños no vienen solos al jardín, son parte de una familia, de un entramado y de una historia, y eso tiene mucho que ver su familia, tiene todo que ver. Entonces hay una comunicación y un puente siempre abierto.